A la luz de un fuego extraño se compulgía mi alma Yo sentía el reflejo de tus ojos que buscaban mi mirada Y pensar que te había dicho que contigo yo iría hasta la muerte Se han levantado contra mí y ni siquiera he podido nombrarte Amargamente he llorado por negar tu nombre Siento que tú, mi Señor, me estabas mirando Amargamente he llorado por negar tu nombre Siento que tú, mi Señor, me estabas mirando Y el gallo cantó Y el amanecer Tu palabra se lloró Antes del beso traidor y del huerto de dolor Tú me hablaste Que han pedido por mí Y que tú ante el Padre rogaste Que no me falte la fe Que tu rostro otra vez yo veía Y aunque he sido infiel Tu perdón yo he sentido en mi vida ¿A dónde vas, tu Maestro? Si yo lo sabría Toda mi vida, Señor Por ti yo pondría Si es necesario, Señor Por ti moriría Tu noble causa, mi Dios Yo defendería Pero el gallo cantó Y mi corazón se quebró Qué tristeza es verte, Señor Sentir el látigo atroz Debería ser yo Dulce Maestro de amor Jesús el Mesías Dentro de la cruz, mi Señor El perdón me darías Un sacrificio de amor Mi alma salvaría Y nuevamente tu voz Se lo yo escucharía Diciendo sígueme a mí Diciendo sígueme a mí Tan solo 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 sígueme a mí Gracias por ver el video